Olvida mi cara y mi voz Solo te doy mi alma en forma de canción Bastará que sientas como yo Me alcanza haber llegado hasta tu corazón Que al fin podrá Conservarás al final Y librarse del dolor Y esconderse La tristeza su será Será el amanecer Anónimo Permanecer Las sombras son mejores Para escribir Es amor La música es amor Que logra Que funcione Bien tu corazón Que al fin podrá Conservarme hasta el final Y librarse Y librarse del dolor Que esconde ser La tristeza su será Será el amanecer Corazón Que al fin Que al fin podrá Conservarme hasta el final Y librarse del dolor Que al fin podrá Quien esconde ser La tristeza Ya se irá 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 Gracias.